Como todos los años, desde hace un tiempo, el despacho de la alcaldía del Ayuntamiento de Castriguión acogía el brindis navideño con la presencia de todos los portavoces municipales. La alcaldesa Ángela Ballina y los exalcaldes del municipio en la historia democrática, aunque en esta ocasión solo acompañaron a la corporación los ex Luis Ferro y Ricardo Ulpiano Álvarez, ya que José María León Pérez y Rogelio Alonso no pudieron asistir por diversos motivos. Este brindis sirve para hacer un acto de cordialidad entre todos los grupos en estas entrañables fechas y también recordar el trabajo de todos en la historia democrática en el municipio castrillonense. Yo creo que una vez al año reunir a todos los que fueron alcaldes democráticos de este municipio, pues es una tradición que comenzó con nosotros pero que no se puede perder y yo espero que se siga repitiendo año tras año este quien esté en la alcaldía. Yo creo que como mínimo las personas que estuvieron dirigiendo este municipio, pues merecen un pequeño reconocimiento siempre y por qué no aprovechar las navidades para ello. Y como no podía ser de otra manera, todos se desearon un feliz año 2013 y la alcaldesa aprovechó para lanzar un mensaje de ánimo a los castrillonenses en estos difíciles tiempos. Bueno, la verdad que en esta época es muy difícil dar un mensaje, una época bastante triste, yo creo que se nota hasta en la calle, en el ánimo de la gente, son unas navidades muy distintas y yo lo que digo es que hay que seguir luchando porque no se nos pisen los derechos, porque no se nos destruye el poco estado de bienestar que había en este país y que hay que continuar en la lucha y hay que continuar rebelándose contra ello y solo deseo que la situación mejore y que yo el brindis este año deberíamos de hacerlo simplemente por el trabajo, porque todos los españoles y españolas tengamos un trabajo digno, como mínimo que nos permita mantener nuestras familias y vivir. Pues esperemos que los buenos augurios se cumplan y 2013 sea mejor año que el que va a terminar y la crisis se vaya disipando para que castrillonenses y demás habitantes empiecen a recuperar el bienestar que tenían antaño.